2 muy buenas gente que tal como estamos bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal y hoy por nada voy a hacer otro vídeo un poco hablando del salseo que veo que os gusta bastante esa sea a mí también me gusta de total warhammer por supuesto y vamos a hablar de inmortal empires la campaña que pues bueno todo el mundo estamos esperando desde que salió total world warhammer 3 hay bastantes especulaciones alrededor de ella ya se descubrió un mapa que era un prototipo que lo vamos a ver enseguida y bueno lo que me gustaría hacer de este vídeo es en mi opinión decir o contaros cómo sería la campaña ideal cuáles serían las mecánicas para que de alguna forma sea el juego perfecto vale y por supuesto me gustaría escucharlas las vuestras así que os animo a dejarlas en los comentarios bueno vamos a comenzar un poquito hablando de los mapas rápidamente esta imagen de fondo listo bueno este es el mapa de warhammer del mundo de warhammer vale y un poco dividido por las entregas de total world warhammer no entonces tenemos el cuadrado rojo ya sabemos que fue pues bueno lo que sería el total world warhammer 1 fue el primer mapa crearon el total world warhammer 2 se añadió esta parte azul aunque en fin todos sabemos que este fue el mapa original en la campaña del vórtice pero viene cierto que después en mortal empires cuando se juntaron los dos mapas esta parte de aquí le pegaron un corte un tajo cojonudo vale entonces la parte digamos oeste de tanto de lustria como de nagarond y sur la parte sur también y después aquí la parte sur de las tierras del sur para ganar redundancia pues lo cortaron entonces se quedó pues más o menos un cuadrado vale y esto es lo que hasta ahora era mortal empires este mapa nuevo es un poco lo que viene a añadir el total world warhammer 3 es cierto que no se parece nada al mapa que viene en la campaña original de los reinos del caos pero bueno estos son un poco las tierras que quedarían y la idea es que cuando junten todos pues queden más o menos algo así entonces esto es lo que esperamos bien hubo un trabajo por parte de los modders cuando salió el total world warhammer 3 para quien no lo sepa pero creo me imagino que todos lo sabéis donde se descubrió no sé si es exactamente este mapa pero muy 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 parecido vale de inmortal empires entonces descubrieron dentro del propio juego haciendo también este mapa claro después de descubrirlo lo que ocurrió es que se publicó y sea o alguien desea salió a decir que esto era un prototipo con el que se venía trabajando durante un tiempo pero que no era exactamente el mapa definitivo así que podemos comenzar a tener una idea de lo que se nos viene encima es un mapa que más o menos consigue implementar todo el mundo de warhammer pero claro si lo vemos no está exactamente igual la parte de nargaron parece que está como muy muy estrechada entonces no sé no sé exactamente cómo va a ser el mapa final quizá también una cosa que pueda ocurrir es que cuando saquen el mapa no va a estar 100% completo es decir no sé si lo recordáis pero cuando total world salió 2 y salió un inmortal empires por ejemplo las tierras donde estaba este cómo se llama el asesino snitch snitch el asesino escaven no estaba no se mostraba entonces poco a poco se fueron implementando algunas partes del mapa de toda la parte este que hoy tenemos en inmortal empires no inmortal empires perdón no estaba desde el principio vale entonces se fueron implementando quizá ocurra lo mismo ahora es decir quizá no nos tenemos que esperar exactamente todo el mapa sino una parte y después poquito a poco a medida que salgan dlcs y cosas así y nuevos contenidos van implementando todo hasta dejarlo completo porque por ejemplo aquí en las tierras de de ruresh nipón el reino de indy nadie nada quiero decir no tenemos contenido no tenemos facciones entonces quizá tener todas estas tierras para ello que sea llenarlas de orcos y goblins o ogros o en fin facciones por rellenar que ya existen no sé si tiene sentido en este primer momento entonces quizá nos podemos esperar que añadan todo esto con gran katai y esta parte de aquí todavía no no lo sé es una especulación ya vale pero bueno en fin este es el mapa oficial desea pero que es un prototipo bien esto es un poco hablando del mapa ahora que me gustaría contaros cómo sería para mí la campaña ideal el mapa ideal y las mecánicas ideales para que esto fuese un juego redondo y que tuviésemos años y años de diversión de rejugabilidad etcétera bueno el primero de ellos y es que hablando del mapa mira encontré este mapa en los foros de total world warhammer es un mapa que lo ha hecho a la comunidad tiene por lo menos un año pero o sea el mapa en sí me encanta porque bueno la parte de nagarón no está achatada no está estrechada creo que está bastante bien y bueno creo que más o menos respeta bastante bien la geografía entonces a mí me encantaría sinceramente este este mapa algo así este prototipo como os digo no me mola mucho que la parte sobre todo de nagarón está bastante achatada pero bueno en fin me ha gustado bastante este mapa está bastante detallado la verdad donde estaría cada cada ciudad incluso aquí las razas lo que pasa que bueno es bastante grande y no nos vamos a parar a analizarlo porque si no me llevaría aquí bastante tiempo y tampoco es ese el objetivo del vídeo pero bueno hablando un poco sobre la navegación del mapa no una cosa que a mí me gustaría que implementen bastante es que el mapa hacia el oeste y hacia el este no tenga bordes es decir yo no sé si habéis jugado por ejemplo a juegos como civilization pero el mapa no tiene bordes es decir si tú vas con la cámara por ejemplo hacia la derecha hacia el este vale la cámara se va a ir arrastrando y va a llegar un momento que va a aparecer por aquí digamos por el oeste y al contrario si vas hacia la izquierda llega un momento en que aparece aquí está un nivel entonces es decir es como si estuviésemos en un planeta no redondo y tú simplemente lo que estás haciendo es girar con la cámara el planeta para mí eso no sé creo que sería un detalle genial entonces que después si tú tienes los barcos por aquí pues bueno pues puedas venir hacia aquí con los barcos tranquilamente sin una mecánica que los teletransporte no sé cuál es la dificultad no sé lo que llevaría a implementar algo así no sé también cómo podría afectar al rendimiento del de las máquinas pero creo que en cuanto a navegación del mapa sería la solución perfecta bien otra cosa importante si vemos aquí el mapa del prototipo hay algunas tierras aquí en el sur en los desiertos del sur y sobre los desiertos del sur que también pertenecen al caos se habla un poquito en general en el lore y tal y mucho menos en total world warhammer pero bueno es decir existe la posibilidad de que el caos aparezca también por el sur lo que me parece genial y me parece guay poder tener aquí algunas opciones vale entonces ya veremos lo que implementan por ahí no lo sé ya veremos lo que implementa pero está bien está bien para poder completar norte-sur este y oeste entonces para dejarlo lo más completo posible el juego 3 optimización eso me da un poco de miedo es decir el mapa que se viene es algo gigante es algo muy grande y me da un poquito de miedo porque por ejemplo yo estaba con las campañas que he estado jugando y creo que lo habéis podido ver en la campaña que he publicado que todavía estoy publicando a pesar de estar terminada de catarina al principio guay o sea los primeros turnos genial pero cuando la campaña ya lleva yo que sé 150 turnos no sé exactamente cuántos turnos llevamos en la campaña catarina pero bueno cuando llevamos ya muchos turnos estamos al final y pasar rápido los fps es de juego hay bastante el pasar turno se ve que la optimización del juego hay mucho entonces me preocupa ante un mapa de estas características de este tamaño yo no sé cómo va a ser la optimización eso me preocupa bastante y así yo tengo una buena máquina de una máquina bastante buena me imagino que quien no está una máquina buena yo no sé lo que va a sufrir con con este tipo de mapas creo que es clave para que esto funcione bien para el éxito de este de este juego y de esta campaña que la optimización esté muy bien hecha pero muy 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 bien hecha entonces bueno veremos pero es un punto clave de hecho bueno y ahora sobre un poco las mecánicas y sobre los objetivos de campaña y tal para que esto realmente se ha divertido desde mi punto de vista debería haber dos tipos de victoria una de ellas es por dominación que es un poco el clásico y esto es una reclamación que yo vengo teniendo un poco con con mortal empires durante todos estos años y es que las mecánicas de la victoria por así decirlo son un poco aburridas porque más o menos son iguales para todas las facciones claro que en los últimos tiempos han venido implementando alguna cosilla pero al final siempre tienes que destruir yo que sé cinco facciones que por el lore son enemigas acérrimas de la facción que has escogido tener no sé cuántas provincias tener no sé cuántas capitales aunque sea por vasallos o por aliados militares destruir arcaón y en fin poco más poco más entonces me parece un poco aburrido en cuanto a objetivos mortal empires en ese sentido pero bueno me parece bien que esa victoria por ejemplo siga existiendo y sea por dominación no y por dominación entiendo eso yo que sé destruir las facciones que pues que son enemigas de la que has elegido y conquistar muchas cosas no necesariamente tienes que destruir a todo el mundo y dejar el mapa de un solo color porque también me parece una locura y sobre todo ahora que va a venir este este mapa gigante no la siguiente victoria y creo que está para mí es la más importante lo que pasa que esto es un trabajo que me parece un trabajo gigante necesitaría un trabajo de rework en prácticamente todas las facciones pero creo que la haría divertidísimo es una victoria pensando un poco en el lore vale entonces qué quiere decir eso que cada facción ya no sólo cada raza sino cada facción debería tener sus propios objetivos de campaña pensando un poco en el lore y en la personalización de esa facción es decir por ejemplo los reyes funerarios los reyes funerarios tanto en mortal empires no en la campaña del vórtice el objetivo de campaña de ellos era recuperar todos los libros de nada claro yo pensando en el lore esto no sé si tiene sentido para todas para toda la raza de los reyes funerarios creo que sí que tiene mucho sentido para arcán para arcán tiene muchísimo sentido para el los reyes funerarios no sé si tiene tanto sentido pero bueno vamos a pensar vamos a pensar que sí a pesar de que creo que la idea sería sólo para la la facción de arcán el negro entonces que la victoria en campaña aquí sea recuperar todos los libros de magas lo que pasa que claro esos libros pues quizá deberían estar un poco más expandidos es decir pues yo que sé que te has que ir hasta catay para recuperar uno de ellos o yo que sé algo así no sé si se me entiende la idea es que cada facción tenga unos objetivos un poco pensando en el lore es cierto que algunas facciones exactamente no sé cómo lo haríamos por ejemplo los elfos silvanos es que el problema de los elfos silvanos que son muy territoriales no salen de hacer lore vale y es complicado la mecánica que le pusieron de renovar los bosques creo que pensando en el lore tiene bastante sentido pero sí que es cierto que después de jugarla una dos veces termina siendo muy aburrida incluso jugándola la primera vez al principio guay pero después cuando llevan a 150 turnos terminas hasta los cojones de hacer lo mismo entonces entiendo que también es un desafío gigante vale pero creo que cada facción tendría que tener su propia su propia mecánica sobre los enanos y ahora lo de los enanos sí que creo que tiene sentido de alguna forma unificar todas las fortalezas que ellos tienen y recuperar ese imperio que otra hora fue un gran imperio entonces yo que sé recuperar todas las fortalezas recuperar o crear de nuevo rutas comerciales fuertes que además ahora con con catay eso de las rutas comerciales pues creo que se podría implementar esa campaña de los enanos alguna cosa así con los altos elfos pues bueno además de yo que sé unificar unzuan y tener a unzuan bien pues recuperar quizá todas las colonias élficas que también pues otro ahora fueron de ellos no sé algo que tenga que ver mucho con el lore no y creo que eso sería súper divertido sobre todo que cada facción pues eso trae su propia personalización y trae sus propios objetivos de campaña dentro de este mapa creo que eso para mí lo haría un juego riquísimo y por último yo no sé vosotros pero a mí una cosa que me desagrada mucho y que ocurre en mortal empires hoy claro esto también lo digo con niveles altos de dificultad legendario que es el que juego yo y se respete un poco el lore es decir una cosa que me ha ocurrido por ejemplo yo estaba jugando con crockard crockard sabemos que sale aquí en los reinos del sur y está la verdad que está un poco arrinconado en el mapa de mortal empires bueno pues jugando con crockard ha ocurrido cosas como una alianza militar entre danos y escabe algo que nunca jamás ocurriría para pegarse contra mí entonces esto es sinceramente me repatea me repatea los huevos porque no sé no tiene ninguna credibilidad es decir tú estás jugando total world warhammer y quieres que se respete un poco la historia el lore etcétera cuando pones un nivel de dificultad alto como la máquina generalmente lleva un momento que no consigue quizá suponer un desafío para para ti para para el para el humano comienza a hacer pues cosas que no tiene ningún sentido como esas no entonces esas cosas no sé de alguna forma me gustaría que rebalancear a la laía para que esas cosas no ocurran porque a mí sinceramente me parece feo igual a uno de vosotros os da igual que los enanos se salen con los escabe para pegarte contigo pero bueno no sé en nivel dificultad legendario siempre está ese problema de que es todos contra ti y ya está que si tienes aliados los salidos no van a hacer absolutamente nada entonces eso ya no es un problema solo de la propia campaña de mortal empires o inmortal empires y sí que es un problema generalmente de la ya que en cualquier tipo de campaña porque el nivel de dificultad alto aunque tú tienes aliados pero no sirven para nada sinceramente sí que es cierto que con las nuevas mecánicas que le han puesto por ejemplo ahora además de marcar los objetivos sé que puedes pedirles un ejército o alguna cosa así y yo todavía no explotado esas posibilidades si habéis seguido la campaña de harina catarín no no explotado esas posibilidades la verdad que lo que he hecho ha sido usarla la estrategia que seguíamos en el juego anterior las mecánicas de marcar un objetivo muy poquitas veces me han hecho caso muy poquitas veces han sido útiles pero bueno ahí está voy a intentar explotar también esa esa mecánica para ver si les hago un poco más partido porque sinceramente si no en nivel de dificultad alto también es una mecánica que no sirve de mucho no todas las facciones que son aliadas tuyas así que nada gente esta es mi opinión sobre cómo creo que tendría que ser la campaña de imperios mortales creo que esto haría un juego riquísimo que nos daría de jugabilidad y diversión por muchísimos años claro que después tenemos toda la comunidad moder que sé que está con los dientes largos para pues para encar el diente en cuanto sea libre el workshop de steam que parece ser que lo va a hacer pronto y nada espero que os haya gustado me gustaría saber vuestros comentarios sobre todo esto también me gustaría saber vuestros comentarios sobre cómo creéis que o en vuestra opinión cómo sería la campaña ideal y nada espero que os haya gustado el vídeo si es así like para saberlo sin un dislike cualquier comentario es bienvenido y si no estoy suscritos al canal os invito a hacerlo como siempre muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima damasté